Música Atrás quedó ese odio a muerte con un soldado o con un policía a sabiendas de que ese soldado o ese policía también son hijos de ciudadanos pobres o hijos de campesinos pobres como es el caso mío, que yo soy un humilde hijo de campesinos humildes o sea, una guerra totalmente ilógica Uno logra entender de que si en el país hay cosas injustas que sí es una realidad que el gobierno oprime a los pueblos y todo eso pero uno no es nadie para uno alzarse en armas y hacer justicia por su propia cuenta En el caso personal mío de que yo más bien piense en la paz conmigo mismo, con mi familia, con los que me rodean Encontré una pasión en la carpintería porque yo me pongo en la actividad de la carpintería yo me olvido de los pequeños problemas que surgen no sé, siento un descanso en el taller hasta el día domingo yo me voy a joder con los muebles, a destapizar, a tapizar o a pintar, a lijar cualquier actividad Encontré una pasión en la carpintería Pero mi objetivo en estos momentos es continuar con mi proceso de reintegración sacar el proyecto productivo salir y buscar un bienestar para mí y para mi familia, que es lo más importante Estoy en un proceso de capacitación y estoy seguro, no estoy muy lejos de yo tener propiedad privada y crear mi propia empresa y ser dueño de mi propia empresa y en la forma como tengo trazados los objetivos mientras que haya aptitud de liderazgo, de emprendimiento, de innovación, de visión políticas, valores, o sea, eso no hay un paso atrás Entonces sé que a dos años yo estoy funcionando ya con mi microempresa Tengo identificados los clientes, sé ya a dónde va a llegar mi producto sé que mi producto va a ser percibido por los clientes Siempre tiene que tener una visión prospectiva y el significado prospectiva es ver el futuro de una manera deseable Tengo que tener una visión prospectiva Tengo que tener una visión prospectiva